Hola, hola, soy Yuri y Ceballidad y aquí te voy a mostrar cómo hacer el Chimmy Algeriano. Lo primero es la postura básica, ok, nuestros pies juntos, metemos el coccis, presionamos las rodillas, de frente vamos a llevar la cadera lo más que pueda hacia adelante, en forma diagonal. Atrás, nuevamente, subo la cadera despegando el talón del piso y llevo la cadera lo más que pueda hacia arriba, en forma de redondo. Llevo hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Recuerden flexionar las rodillas para que el movimiento sea más fácil. Ok, presionamos, miren cómo levanto el talón del suelo para que el movimiento sea más fácil. Acuérdense que estamos haciendo desplazamientos y al mismo tiempo estamos trabajando con la cadera. Nuevamente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fíjense que estamos llevando la cadera hacia las diagonales, diagonal, 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 adelante, ok. Levanto la cadera, despegando el talón del suelo. Vamos a empezar a soltar un poco más las caderas, porque el movimiento es de chine, ok. Soltamos la cadera y lo acompañamos con el movimiento de rodillas. Hacia adelante, adelante, adelante. Vamos a tocar en este caso las caderas para sentir dónde va el movimiento. Para ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Nuevamente, adelante, soltamos un poco más. Y llevamos la cadera lo más que pueda hacia adelante, soltando las caderas. Con desplazamientos adelante, paso chiquito. Y disfrutamos el movimiento. Chine algeriano. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nuevamente, soltamos la cadera. Con chine. Frente. De espalda.